Bueno, pero lo importante es hoy centrar toda la atención en el reclamo por aparición con vida de Santiago Maldonado. Es el objetivo fundamental, está en juego el futuro que nos espera los argentinos, porque si llega a quedar impune este posible crimen, entonces estamos viviendo en una total inseguridad y ya nada vale. Entonces tenemos que tratar de que aparezca para que sea un ejemplo de que no puede haber impunidad, de que no puede haber abuso de poder y que además el reclamo que le involucró a Maldonado es un reclamo absolutamente justo porque tiene que ver con la lucha por la tierra. Una tierra que está pasando de manera acelerada a manos privadas, a grandes terratenientes que además financian gran parte de esta política represiva. ¿Qué hay detrás de la desaparición de Santiago Maldonado? No, lo que hay detrás, eso se va a saber con el tiempo, ojalá un tiempo muy breve. Lo que hay atrás es un conflicto de fondo que tiene que ver con un proceso de extranjerización de la tierra que se tiene que detener porque es una vergüenza que hoy cualquier vecino no tenga posibilidad de acceder a un pedazo de tierra cuando hay enormes extensiones que están en manos, de pocas manos y encima de manos que no son nacionales o argentinas. ¿Qué opinión le merece esto que pasó hoy y que se los acusó a ustedes? ¿Qué opinión le merece como parte de la Confederación Mapuche? Mirá, hay dos aspectos. Por un lado, la manipulación atroz que están haciendo los medios masivos calificando de maco terrorismo todo lo que pueda ocurrir de aquí en más. Eso es absolutamente condenable porque lo hacen con una total impunidad. Y en segundo lugar, lo que queremos dejar en claro es que nosotros jamás hemos utilizado la fuerza como un mecanismo para hacer valer derechos. No avalamos, no justificamos ningún tipo de uso de la fuerza, sobre todo cuando está en riesgo la integridad física de las personas. Nosotros estamos trabajando en las escuelas porque entendemos que en las escuelas debe trabajarse las problemáticas que tiene nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad está impactada, está shockeada por esta desaparición y es un tema que se habla por todos lados, en los medios de comunicación, en las familias, en el kiosco. En todos lados se habla de la desaparición de Santiago. En las escuelas esto hay que tomarlo porque es un tema de derechos humanos que en las escuelas no puede darle tratamiento porque aparte es un tema curricular. Así que lo hemos tomado, se está trabajando y es necesario que así se haga. Bueno, se politizó de alguna manera el tema para un lado, para el otro. ¿Por qué se ensucia tanto algo que tiene que ver con la vida de una persona? No, la verdad que no hay política partidaria en esto. Hay una política clara en defensa de los derechos humanos y en defensa de la vida. Eso es la política correcta que deberíamos tomar como sociedad. Y a eso nosotros adherimos. Sí, claro que preocupa, preocupa muchísimo. No queremos que vuelva a ocurrir el nunca más. Esto es la memoria, es tratar de que esto no vuelva a ocurrir. ¿A quién se culpa por este mes sin Santiago Maldonado? A la Gendarmería, claramente. El Estado es responsabilidad del Estado saber dónde está Maldonado. Esta incertidumbre que vivimos la está viviendo esa familia. Hay que ser deshumanizado para no dar una respuesta. Cuando tiene que haber una razón. Y tiene que haber con todos los medios, siglo XXI. ¿Dónde? Con toda tecnología, ¿cómo no se puede encontrar? Se tiene que encontrar. Yo creo que estamos felices las madres de que este pueblo de Neuquén va a demostrar que quiere la vida. La vida. No interesa de quién somos. Defendamos la vida. Y acá estamos. Nuestro deber, nuestra obligación de buscar a todos los desaparecidos por igual. Santiago es un desaparecido en gobierno constitucional como otros tantos. Así que aquí estamos las madres. No podemos ir hasta allá arriba porque no nos da un poco las cuerdas ya. Pero aquí estamos reclamando hasta el último día y saber qué es lo que pasó. ¿Quién lo tiene? ¿Gendarmería? ¿Quién le dio la orden? ¿La ministra? Ahí está. No sé. Tan difícil es al gobierno. Al Estado. Al Estado. Porque es el Estado el que tiene que buscar las personas. Son 40 años que estamos en la calle. Nosotros todavía no sabemos qué pasó con los 30.000 desaparecidos. Y eso nos van a tener que aguantar por muchos años. Arriba y lo vamos a buscar a Santiago Maldonado. Bueno, marchas en todo. En toda la región del Alto Valle. En todas las ciudades. Exigiendo la aparición con vida de Maldonado. Y vamos a ver ahora imágenes de lo que fue la marcha en la ciudad de General Roca. Marcha multitudinaria. También más de 800 personas aproximadamente hubo en esta marcha. La estamos viendo en imágenes. Esta fue la marcha que se desarrolló en Roca. Que fue en el centro de la ciudad de General Roca. También en el marco del aniversario. Pero exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y además exigiendo que se brinde la información de lo que pasó con gendarmería en aquel lugar. Estamos viendo imágenes de lo que fue la marcha en la ciudad de General Roca. Estamos viendo distintas agrupaciones políticas. Distintas instituciones. Tranquilidad como se puede ver hasta el momento. A diferencia de otras marchas. En Roca se marchó en forma pacífica. Y se reclamó con distintos cánticos. La aparición con vida de Santiago Maldonado. Algunos cantos también culpaban a gendarmería. De esta desaparición. Bueno, vamos a obviamente mostrar las imágenes. Espero que ustedes se queden un poquito con lo que fue esta marcha multitudinaria en la ciudad de General Roca.